Hola que tal, yo soy Rix y bienvenidos a un nuevo video del falso 9 El dia de hoy les traigo una segunda parte de un video anterior subido al canal Tomando la idea original de la plantilla mas cara de la Liga MX Hoy les hablaré de la mas cara de toda CONCACAF La Confederación del Norte de América donde actualmente resaltan México, Estados Unidos y Costa Rica En este recuento nos basaremos de nueva cuenta en los precios establecidos por Transfermarkt Y además tasando su valor en euros La formación en este caso será un 4-3-3 para darle variación al equipo donde pondremos 4 jugadores suplentes Un portero, un defensa, un mediocampista y un delantero Dichos suplentes serán los que por precios no alcanzaron a estar en el cuadro titular También debemos aclarar que se tomarán en cuenta precios por posición establecida Y no reconversiones usuales de los futbolistas ¿A qué me suelo referir con reconversiones? Bueno, principalmente conocemos futbolistas que juegan en una posición especial Ya sea mediocampista, mediocentro ofensivo, mediocentro defensivo Y que por alguna circunstancia cambian de posición jugando por bandas, jugando un poco más retrasados O incluso como en el caso de Fabinho jugando de defensa central Así que dicho lo siguiente, solo tomaremos en cuenta las posiciones usuales de los futbolistas Y bien, pues antes de comenzar te pido que te suscribas a este canal Al en el que se siguen subiendo videos cada semana No olvides visitar nuestro blog si te gusta leer sobre anécdotas y curiosidades del futbol Sigue nuestra página en Facebook para estar informado de toda actualización Ahora sí, comencemos Y bien, pues empezamos en el arco y aquí tenemos al portero Keylor Navas Un portero que creemos no sorprende por sus actividades en los últimos años El portero de Costa Rica inició su carrera en Deportivo Zaprisa Pasó al Albacete de España donde viviría dos etapas Sería fichado por Levante en la 2011-2012 donde se dará a conocer por sus grandes actuaciones Y en el año 2014 después de su gran mundial con Costa Rica Irá a Real Madrid para ganar el triplete de Champions League Y actualmente pertenece al PSG con un valor de 10 millones de euros En el central izquierdo tenemos al estadounidense alemán de 27 años John Anthony Brooks Jugador nació en Alemania pero que representa a los Estados Unidos Con una carrera hecha completamente en la Bundesliga Destaca mucho su presencia en el Hertha Berlin desde el año 2008 a 2017 Y que actualmente se encuentra en Wolfsburgo contando con un valor de 10 millones de euros En la central por derecha tenemos al mexicano de 29 años Néstor Araujo Jugador que debutaría en Cruz Azul en el año 2010 y 2011 Y que duraría 4 años en Santos Laguna Para actualmente jugar en el equipo Celta de Vigo de España desde el año 2018 Néstor cuenta con una valoración de 7 millones de euros En el lateral izquierdo tenemos a Alfonso Davies Jugador canadiense de ascendencia ganesa de 20 años Davies debutó en las inferiores de Vancouver Whitecaps Pasó al primer equipo y en la actualidad juega en el Bayern Múnich desde 2019 Su carta ronda el alto precio de 80 millones de euros Nada mal para uno de los mejores laterales de la actualidad En la banda derecha llega la estadounidense de 20 años Serginio Dest Jugador que cuenta con ascendencia neerlandesa Algo habitual de los Estados Unidos con las dobles nacionalidades A decir verdad Es nuevo jugador del Barcelona y debutó en el Almere Juvenil de Países Bajos Pasó por varias categorías del Ajax para que en la actual temporada pase el Barcelona Donde ha sido titular en la mayoría de los encuentros Actualmente cuenta con un precio de 20 millones de euros Bien pues ahora toca la zona de medio campo Donde al usar 3 mediocampistas dispondremos de un mediocampista central Con cualidades de 5 digamos Mientras que usaremos 2 mediocampistas un poco más adelantados u ofensivos En el centro del campo tenemos al estadounidense Weston McKinney Jugador de 22 años que salió en las inferiores de Schalke 04 Y que actualmente se encuentra préstamo en la Juventus de Turín McKinney cuenta con una cotización de 22 millones de euros Nuestro primer medio centro de cualidades ofensivas es Giovanni Reina Estadounidense portugués de tan solo 18 años Nacido en la academia de New York City Y que pasó a las inferiores del Borussia Dortmund Donde actualmente es jugador del cuadro alemán Reina que será puesto por la parte izquierda Tiene una valoración de 30 millones de euros En la zona derecha tenemos al mexicano Rodolfo Pizarro Jugador nacido en Pachuca Que pasó también por Chivas y Monterrey Curiosamente con los tres equipos consiguió en la Liga MX Actualmente juega en el Inter de Miami de la MLS Y su carta ronda los 10 millones de euros Un futbolista que se creía que llegaría a Europa Y jugaría en grandes cuadros de ese continente Bien pues ahora pasaremos a los jugadores de cualidades ofensivas Donde contaremos con dos jugadores abiertos por banda Y un jugador en punta como un 9 típico En la zona de extremo por izquierda Tenemos al serio estadounidense Christian Pulisic Jugador que debutó en el Borussia Dortmund Y que tras algunos años se marcharía al Chelsea El capitán ahora de Estados Unidos Cuenta con una cotización de 60 millones de euros En extremo por derecha está el mexicano Jesús el Tecatito Corona Jugador que debutaría en 2011 con Monterrey Y pasaría en 2013 al Tuente de Países Bajos Desde el año 2015 es jugador del Porto Siendo titular habitual Su precio ronda los 30 millones de euros Teniendo actualmente 27 años Finalmente llegamos al puesto de centro delantero Donde nos encontramos al mexicano titular de la selección Raúl Jiménez El surgido en Club América tendría unos años muy buenos En el equipo de Coapa Donde sería incluso campeón de liga Pasaré el Atlético de Madrid Equipo donde no veríamos valorado completamente Y una temporada después se marcharía al Benfica Donde ganaría unos cuantos títulos Y serviría como un recambio habitual En la 2019-2020 pasará al Wolverhampton Equipo en el que actualmente es el goleador histórico Y uno de los delanteros más determinantes De la Liga Premier de Inglaterra Raúl cuenta con un precio de 40 millones de euros Según Transfermark Ahora repasaremos rápidamente los futbolistas suplentes Que como mencioné hace unos minutos Están aquí por tener una cotización menor A los futbolistas titulares Solo tomaremos un jugador por zona de campo En portería tenemos al arquero Zach Stephens Estadounidense que actualmente pertenece al Manchester City Y tasado en 6 millones de euros El defensa central sería el jamaiquino Michael Hector Jugador del Fulham Tasado en 6 millones de euros En el puesto de mediocampista le pertenece a Brendan Aronson Estadounidense jugador todavía del Philadelphia Union Tasado en 8 millones de euros Y que en enero del 2021 llegará al Red Bull Salzburg Finalmente el ofensivo para rellenar la banca Es el mexicano Irving Lozano El Chucky es jugador actual del Napoli Tasado en 33 millones de euros Y bien, este sería el equipo más caro de toda la CONCACAF Según los precios establecidos por Transfermark Un equipo con jugadores muy jóvenes Y que sin contar banca Tenemos una cotización total de 319 millones de euros El jugador más caro sería el canadiense Davis Con 80 millones Además este equipo contaría con 5 futbolistas estadounidenses 4 mexicanos y un costarricense En compañía de un canadiense La liga dominante es la Bundesliga Con 3 futbolistas Seguidos por la Liga Premier Y la Liga con 2 jugadores Y bien, aquí acabo un nuevo video del Falso 9 Si el video te gustó No olvides darle like y suscribirte al canal Subimos videos todas las semanas Síguenos en nuestro blog Donde se sube contenido constante Y nuestra fanpage Que actualiza datos del mundo del futbol todos los días Les habla Dorix Nos vemos ¡Gracias!